Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo video sobre asuntos religiosos, esta vez para analizar cuántos tipos de religiones hay. Por lo menos hay dos tipos de religiones, las religiones cósmicas, las más numerosas, religiones orientales, hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo y sintoísmo, religiones de Grecia y Roma en la antigüedad, religiones animistas de África, religiones aborígenes en Australia, religiones precolombinas en América y las religiones del libro. Son solo tres, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas religiones podrían llamarse también religiones abrahámicas porque coinciden en reconocer a Abraham como padre de los creyentes. Las principales diferencias entre estos dos tipos de religiones son los siguientes. Primero, el tiempo. Las religiones cósmicas ven la historia como una obra de teatro que se representa una y otra vez sin aparecer nunca nada nuevo bajo el sol, el eterno retorno. Naturalmente, la concepción cíclica del tiempo excluye que la historia tenga salvación porque se repetirá siempre igual a sí misma. Solo pueden salvarse las almas cuando logran escaparse del mundo. Las religiones del libro, también llamadas reveladas por el contrario, afirman que la historia no está condenada a repetirse infinitas veces. Tiene un momento inicial, creación y una meta última. Para los cristianos, por ejemplo, desembocar en la plenitud del reino de Dios, permitiendo así la noción de progreso. La presencia divina en la naturaleza o en la historia. Las religiones cósmicas ven a la naturaleza dotada de poderes divinos. Para el hinduismo, por ejemplo, el mundo es una emanación del dios Vishnu y cada cosa que vemos es una parte de su cuerpo. El sol y la luna son los ojos. En cambio, el monoteísmo bíblico impide cualquier divinización de la naturaleza. Se debe adorar al creador, pero no a la creación. La naturaleza, al ser creación de Dios, refleja su gloria. Pero lo propio del Dios de la Biblia es hablar a través de los acontecimientos. Tercero, contemplación versus acción. Se trata de una cuestión de acento. Las religiones cósmicas ponen el acento en la contemplación y las religiones del libro lo ponen en la acción. Lo propio del budista es dirigir una mirada amorosa a todo cuanto existe. Él nunca cortaría una flor para estudiarla con el microscopio porque piensa que mirando y admirando su belleza gana más para su vida que sometiéndola a la investigación. El judeocristianismo, en cambio, ha puesto el acento en el mandato bíblico de dominar la creación como se encuentra en el libro del Génesis. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que siga sirviendo para la reflexión en torno al asunto religioso y en torno a conocer el fenómeno religioso que está presente desde el comienzo de la historia de la humanidad. Suscríbete en nuestro canal si te gusta nuestro contenido. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la semana que viene.